Me mirabas Yo también te miraba esa noche Parados en la barra El norteño Corrido Se aventaba Y de pronto A bailar me invitas Y nos fuimos con un corrido Ya bien entrados, embocados Nos hallamos para bailar Solo le dimos sin parar Y le pegamos un precio a los tracos La borrachera me trae mi trado De la cartera se desgastó Pero ya está en la tarde, está en su barco Ya más al rato me había estadido Ya pa' la casa y al camino A la Chevron me bajé a comprar Pero no trae van Ni pa' la gas Y ahí le va compa José Castañeda Ale Rocha Ni pa' la gas nos dejaron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!